... Amigas, amigos, saludos cordiales, un lunes, que aparecemos en la tertulia de Canal Luce Televisión. En Antena Huelva Radio y a través de las redes sociales, a través del canal YouTube, de Facebook y de Twitter, la tertulia del recre, el velódromo, bueno, y recién llegadito de Murcia. Nuestro amigo tenor, que ahora nos habla de ese partido y este que os habla y hemos venido pues con el coche vacío. No ha habido ni un solo punto que sumar a la clasificación del decano que sigue pasando por un mal momento. Derrota ante Lucán de Murcia, un partido que vamos a analizar en la próxima hora, aunque evidentemente será en el primer periodo de la tertulia porque tenemos que hablar, seguir hablando de ese contrato, de nuevas cláusulas que vamos conociendo como la del 15% que va a recibir euros amo de los ingresos del recre. Que hay que saber discernir qué es un ingreso y qué es un beneficio, los ingresos. Es decir, que si usted tiene un carnet que le cuesta 300 euros, de ahí, sin comerlo y sin beberlo, euros amo se lleva ya 45 euros. Por eso que hay duda en la calle Paco, pero que son ingresos, se lo lleva de los ingresos, de los beneficios. No, no, de los ingresos. Palabras del propio Pepe Fernández, es decir, que no nos estamos inventando nada. Ha sido el propio Pepe Fernández el que ha dicho que euros amo se llevará el 15% de los ingresos del recre. Hablaremos de ese contrato, hablaremos de la parte deportiva y hablaremos aquí de mi libro. Vamos a aprovechar este momento coyuntural para invitaros a la presentación que va a tener lugar el próximo jueves. Ya os diré de qué va el libro y en qué lugar se va a presentar este libro. Y tendremos que mostrar nuestra solidaridad con las familias que ayer en la Plaza de las Monjas, la familia de las niñas y de los niños asesinados, algunos desgraciadamente también violados. Algunas que otras niñas estuvieron en la Plaza de las Monjas y allí estuvo fundamentalmente el más conocido Juan José Cortés, que por cierto fue entrenador del pinzón de palos de la frontera, de este lugar en el que hacemos la tertulia. Y la verdad que ayer el hombre emocionado nos transmitía esa emoción. A los que pudimos ver los vídeos, no pudimos estar porque estábamos en Murcia con el recre, pero sí que nos llegaron las imágenes, tuve la ocasión de hablar con Juan José Cortés y la verdad fue un momento emocionante. Bueno, se llenó la Plaza de las Monjas en torno a las 10.000 personas y muchos ciudadanos de Huelva que se tuvieron que marchar porque no había sitio donde dejar el coche y personas que venían de la provincia. Entonces, claro, pues la Plaza de las Monjas tiene la capacidad que tiene y para albergar a tantísimos coches, luego de 10.000 personas allí por ahí imposible. Y bueno, si se hace en el colombino, se llena el colombino seguramente. Y la gran decepción, la gran decepción fue la ausencia del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y tampoco estuvieron presentes los concejales del grupo municipal socialista. Eso ha sido un auténtico mazazo para, sobre todo los padres, para la gente de Huelva que mayoritariamente gritaron cadena perpetua así para los que violan y se dedican a matar niños. Pero, orden de Pedro Sánchez, diciéndole a los responsables del Partido Socialista en Huelva que ni se os ocurra ir a esa manifestación. Y por lo tanto, una gran decepción, la verdad que recibí del alcalde de Huelva, que es un tipo aquí que me cae muy bien, pero ayer se equivocó. Puso por delante las órdenes de su jefe, Pedro Sánchez, antes que el sentimiento de una ciudad. Y claro, normalmente los ciudadanos suelen tomar notitas de estas ausencias. Muy decepcionados, insisto, con la ausencia del alcalde de Huelva ayer en esa manifestación. Y desde aquí nuestra solidaridad con los padres de las niñas y de los niños asesionados. Y desde aquí gritamos alto y fuerte, cadena perpetua, sí o sí. Y si es posible, sin revisar. O sea, el individuo que viola y mata a una niña de cuatro años, bueno, yo soy generoso y no le voy a aplicar lo que aplica en algunos estados americanos, ya conocéis, ¿no?, que es lo que hacen en Estados Unidos con los violadores y con los asesinos. Aquí vamos a ser muy generosos, pero al menos que el que viola y mata a una niña que esté en la cárcel dé por vida. Y si es posible, sin patio, mucho mejor. Y si es posible comer en la celda, mucho mejor. Pero la progresía política de este país quiere, bueno, que el tío que viola y mata a una niña que en diez añitos esté fuera, le damos también el paro y le buscamos un puestecito de trabajo y le damos una casa. Eso es lo que quieren los partidos de la izquierda radical. Y, desgraciadamente, el pueblo ya ha hablado. 85% de los ciudadanos de España quieren la cadena perpetua. El otro 15% pues quieren seguir protegiendo a los delincuentes. Acabo diciendo mi solidaridad con la familia de Marta del Castillo, con la familia de Mariluz Cortés, de Diana Kerr y con tantos niños que han desaparecido y que fueron asesinados por estos criminales que no merecen ni tan siquiera vivir. Y la decepción con el alcalde de Huelva, que ayer fue, la verdad, una auténtica decisión, particularmente para mí, no es un tipo que me cae muy bien, pero ayer, desgraciadamente, cuando pone por delante las siglas de su partido antes que la ciudad que represente, pues la verdad que decepción absoluta con el alcalde de Huelva. Dicho esto, vamos a saludar a José Luis Tenor. José Luis, muy buenas. Hola, buenas tardes. Reciénvenidos de Murcia. Triste porque no puede ser de otra manera, porque tú te estás empezando a agobiar con la clasificación del equipo y yo, sin embargo, estoy relativamente tranquilo en que no vamos a pasar a puro. No, yo sí estoy agobiado. Lo mismo que hace tres semanas decía que aspiraba a la Copa del Rey, que tanto me ilusiona y tanto disfrutamos todo a Huelva, ahora sí estoy agobiado. Estoy agobiado porque no es para menos, es que ahí están los hechos. Es que si nosotros el domingo, bastante probable, porque los hechos pasados lo dicen, si nosotros no le ganamos el domingo el domingo, nos podemos meter ya abajo. Y también he dicho varias veces durante la tertulia, durante la temporada, que este equipo no sé si está recapacitado para sacar a un equipo de ahí abajo. Lo mismo que el año pasado, sí sabíamos que lo podía atacar porque eran otro tipo de jugadores, ni mejores ni peores, ni más trabajadores ni menos, pero sin embargo eran otro tipo de jugadores y lo sacaron. Este año pienso que la cosa puede ser complicada. Será que ya estamos en la tercera temporada, en la que estamos viendo el lobo y el lobo a la tercera o la cuarta puede que nos pille. Y si estoy preocupado, como estamos preocupados, todos vuelvan. Con la gran diferencia que tenemos dos puntos menos que la pasada temporada, y la pasada temporada jugaban los Miguelitos, los José Alonso, los Antonio Domínguez, que cobraban mil euros. Lo de cobrar es un decir porque no cobraban, ya sabéis que los chavales cobraron al final, gracias a que al final la FEPOL le pagó. La gran diferencia, aunque hay otra vez un pequeño retrasillo de nóminas, pero no tiene nada que ver con la del año pasado, y estos jugadores cobran bastante más. Y Pabón por esos campos de Dios escondiéndose, virtualmente escondiéndose, para que no lo viera el Linier, que estaba más pendiente de Pabón y de los movimientos de Pabón que del partido. Y lo hemos visto sufrir muchísimo en aquellos campos detrás de público, para que no se viera en lo más lejos, corriendo en el descanso, para que le dé tiempo de llegar a dar las instrucciones al equipo. Hemos visto varias escanejadas. Y esta es la tercera temporada, en la cual ya sí me da mi miedo, porque la tercera puede ser la cosa peor. Sí, la verdad es que, no sé, Rafael Gavilán, que es concejal de Mesa de la RIE, en el Ayuntamiento de Colos, si está preocupado o piensa como yo, que a falta de dos jornadas vamos a estar salvados. Bueno, a falta de dos jornadas no lo sé, Paco, si estamos optimistas, hombre. Sí es cierto que echando números, yo pienso que con 10 puntos podríamos estar salvados. Quedan ocho partidos. Quedan ocho partidos. Luis opina que al menos 12, pero bueno, en el caso que necesitamos ganar tres partidos y un empate, cuatro partidos de los que quedan, es que tenemos que hacerlo. Si no somos capaces de sacar cuatro partidos o tres partidos y un empate, entonces que nos merecemos el descanso. Pero bueno, esperemos que se saquen adelante los partidos de casa. Yo creo que, otra vez más, habrá que pedir un esfuerzo a la afición, habrá que intentar hacer promociones para que el campo se llene. Hay que hacer, bueno, pues del estadio colombino una olla a presión y, bueno, que se presione, que los jugadores quizá cojan esa motivación que estamos viendo en los últimos partidos que no tienen. A ver si desde la grada se puede empujar, pues para que pongan, bueno, ganas y defiendan el escudo que llevan en la camiseta, como se merece el decano y como se merece nuestra historia. La ciudad que tiene ahí detrás y esta afición, que bueno, que es digno de logio, porque es que con el espectáculo que estamos viendo y todavía seguimos apoyando y seguimos apoyando al equipo, yo creo que se merece la afición, una alegría, y alguna vez yo creo que nos toca. Vamos a ver, fíjate, nos conformamos con celebrar la permanencia. Celebramos ahora mismo la permanencia, luego que los nubenses han pagado 8 millones de euros para salvar parte de la deuda del recre. Un descenso de tercera sí que sería muy grave porque, claro, ¿quién va a comprar un club en tercera división? Sobre la venta, iba a decir yo, sobre la noventa y la intención de la noventa que tiene el Ayuntamiento del Rey que también vamos a hablar en la segunda parte del programa, porque yo creo que aquí no hay intención ninguna de vender. Yo creo que esta gente va a alargar más el periodo de posesión o de secuestro del decano hasta llegar a las elecciones. Y esto puede ser un arma de dos filas, porque la teórica salvación que ha hecho el alcalde de Huelva no es tal salvación, porque se le ha vuelto en contra. O sea, ha sido una patata caliente que sigue las manos del alcalde y todo parecía que íbamos a sacar al alcalde de Huelva a hombro por haber salgado al decano y para nada. El recre ha sido hipotecado para los próximos diez años. Luego hablaremos del contrato y de la pasta que se va a llevar Juanma López por gestionar. Mauricio Hidalgo, que es jefe de prensa del Sporting Cajasol, equipo de primera división. He dicho bien, jefe de prensa, responsable de comunicación, redes sociales, bueno, eso es jefe de prensa aquí en Japón, en Londres, en Nueva York, o responsable de comunicación que se dice ahora. Estamos colaborando. Colaborando con el Sporting, sin nada a cambio, económicamente hablando me refiere. Que lo dejemos claro. Que ayer hizo un partidazo, por cierto. Ayer fue un partidazo, partidazo. Ayer no viajé yo a Murcia, me quedé, había un partidazo entre el Barça y mereció la pena quedarse, porque la entrega y el trabajo que dejaron sobre el campo de la Orden, pues todo el que lo vio por la televisión, que era televisado a nivel nacional, está súper contento de lo que ha hecho el equipo y los que estuvimos ahí en el campo más todavía. Enhorabuena. Un puntito que se acaba el equipo de Antonio Toledo y de Manoli. Aunque los de abajo también ganaron. Ganaron un Zaragoza y bueno, la brecha respecto al descenso de categoría está cortita ahora. Está un poquito más cortita. Está cinco, si no me equivoco. Hay ocho puntos ahí, se puede acortar la cosa, pero también vamos a mirarlo por la positiva. Viaja a Zaragoza el Sporting el próximo domingo. Partido de siete puntos. Y un partido de siete puntos ganando a Zaragoza, pues ya tendría... Sí, habría brecha casi definitiva. Medio objetivo ya conseguido. Le quedan dos pasitos al equipo por dar, para tener virtualmente a salvación, y con ese lo tendría casi casi ya en la mano. Ojalá. Bueno, vamos con Joaquín Rasco, que es representante de la marca Gañafote y que ha organizado un tinglado por la zona impresionante. Enhorabuena, Joaquín, que ya me hablan bien de la segunda edición y todavía no se ha celebrado. Bueno, ahí creo que es el fruto de más de cien personas, las cuales organizan un evento, a pesar de que yo pueda estar aquí sentado, pero bueno, sí. Creo que es un proyecto consolidado, que en la primera edición fue un todo... Un proyecto, valga el ronda, cien papel, que se llevó a la luz, pero ya este año muchísimos errores que se cometieron a nivel organizativo, siempre para adentro, como siempre digo, para intentar de mejorar esa parte que a nosotros a nivel personal, incluso a este que le está hablando no me gustó, pues ya todo corregido, todo con mucho más tranquilidad, más organizado. Siempre cuando venimos de segunda edición, incluso el año que viene, cuando se vuelva a organizar, pues quedará mucho mejor, pero este año la verdad que está siendo, te da gusto, ¿no? Te da alegría de ver el paso día tras día, porque son más empresas patrocinadoras las que te ayudan, son muchísima gente las que te ayudan y te muestran su apoyo y no tienes que volvértelo incluso buscando a gente porque dices tú que se me echa el tiempo encima, como pasaba el año pasado, entonces eso es mucho que agradecer. Y cómo no, evidentemente, siempre lo digo a donde voy, la colaboración del ayuntamiento en el cual ahora mismo estamos haciendo la tertulia de Palo de la Frontera con Carmelo Romero a la cabeza y con Juan de Lel Romero, porque Palo es parte principal en el desarrollo, ya que se van a jugar cerca de 190 partidos en la localidad de Palerma y se juegan todos los días en Palo, con lo cual Palo es un municipio top, como siempre digo, de la queña Fotecapa. Bueno, vamos con el partido del Recre ante el Ucán de Murcia, en la condomina, ante 1.800 personas. Derrota justa, derrota injusta del Recre, para mí lo justo habría sido que tanto Lorca y, perdón, Lorca, Ucán de Murcia, el equipo de la Universidad Católica de Murcia del Recre, no se hubiesen llevado ni un punto cada uno porque uno tiró una vez a puerta y marcó gol el Recre y el Ucán de Murcia tiró dos veces a puerta y marcó dos gols. El partido fue malo en sí, a mí no me gustó para nada, esto ha aburrido, un beso, pelotazo, el césped estaba sensacional, como un tapiz de billar, pero allí pelotazos van y vienen y, como digo, dice, bueno, lo más justo el empate, no, lo más justo, cero punto para el Recre, cero punto para el Universidad Católica de Murcia, que la verdad ha sido de los equipos más flojitos que he visto este año. La gente, cuando el Recre empataba, pitando a los jugadores, pitando al palco y lo que son las cosas, se levantaban la gente para pitar al presidente del Ucán de Murcia, a la gente que estaba en el palco y llega el gol de Lucán para cerrar el partido. ¿Qué no te gustó del Recre? Bueno, lo de la actitud no vamos a decirlo, o sea, yo sigo defendiendo a los jugadores porque lo dan todo, yo creo que aquí, yo por mi parte cierro el debate, desde el sofá de casa es más complicado opinar, ¿verdad? pero José Luis que lo ve al jugador trabajar allí, a un metro del césped y yo que lo veo a 15 metros, pues podemos dar fe que los jugadores dejan todo lo que tienen, pero lo que tienen no es suficiente para ganar porque ahí está la clasificación. A ver, el partido de inicio se veía claro que eran dos equipos en una clara, clara, en baja forma. Sí, el local Murcia en la parte alta, pero lleva 5 o 6 partidos fatal, sin ganar, y el recreativo no es falta que digamos como está. De inicio ya se veía que iba a hacer un partido a cara perro, muy trabado y no cabe duda que se veía que el partido iba a terminar 0-1, 1-0, no iba a haber muchos goles. Pero vamos, conforme iban transcurriendo los partidos, pues se veía que ese respeto que se tenían ya se empezó a disipar y yo vi en el recreativo que en contestación a tu pregunta, desde lejos no se ve lo que se ve desde cerca. Hay futbolistas, concretamente te puedo decir dos jugadas claves en las que Zambrano, una de ellas fue Zambrano, que casi se parte la cara contra el muro porque quieren llegar a balones de donde no se puede llegar. El equipo se parte de la alma en el campo, eso no está ninguna duda. Lo que pasa es que el equipo yo creo, pienso, que el equipo no sabe lo que tiene que hacer. El equipo no sabe lo que tiene que hacer porque cuando un equipo cambia tres veces de entrenador, pues la verdad es que cada entrenador tiene su librito, siempre se ha dicho eso y el equipo sale al campo y yo veo que no sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando una persona no sabe lo que tiene que hacer, da la sensación que no corre, que no trabaja, que no quiere hacerlo y el equipo sí quiere, el equipo trabaja, el equipo pelea, el equipo lucha, el equipo, son muchas, muchas condicionantes lo que están pasando, el tema del campo, el tema de los problemas que arriba se está viviendo porque estos problemas que aparentemente nosotros no tenemos, que no vemos, ellos sí lo ven y entonces pues indudablemente yo veo un equipo que quiere pero que no puede. No puede, claro, y lo que pasa es que hablamos de este entrenador, no vamos a hablar de los entrenadores que han pasado, sigo manteniendo lo mismo que dije antes de Char Casquero que fue un problema César Casquero porque no soy partidario del cese de los entrenadores pero ya centrándonos en este, es que no sabemos ya a qué juega el recreativo con este entrenador, ha jugado con tres pivotes, con dos, con uno, con medio, ayer Zambrano en la posición de piquito de triángulo estaba más bien en la media punta que en otro sitio, Natalio es una barbaridad, Natalio, Natalio de extrema izquierda, Antonio Domínguez metiendo goles en Valladolid, Víctor Barroso dos ayer y Natalio que toda su vida ha jugado de nueve de extrema izquierda, esto me da que pensar, aquí me da la sensación que ha habido un decreto que Natalio tiene que jugar si, bueno, más delito todavía, Natalio de titular y el máximo goleador del recre, Boric Garros en el banquillo, esto el entrenador tiene que hacérselo mirar o decir, oye, es que me han impuesto que tiene que jugar Natalio, el que manda, manda y el jefe dice que Natalio tiene que ser titular porque si no, no se explica, yo no me lo explico, vosotros, ¿entendéis Natalio de extrema izquierda y Víctor Barroso metiendo goles en el B y Antonio Domínguez metiendo goles en el Valladolid? ¿Os lo explicáis o no? Incluso los dos jugadores nuevos que han llegado del mercado invernal, Agudo, que también estaba en el banquillo, bueno, la explicación no la tendría que dar el míster, que es la persona que alinea, en este caso, el once que sacó. si él lo explica, va a pasar otra cosa que te compensa. Eso es, no lo que vamos a creer. Bueno, y pienso que a pesar de todo esta tempestad, se puede decir, pero el recreo se salvará, pero nos quedaremos con la sensación de que pudo ser por lo menos un año ilusionante en el cual comenzamos y muchos de los presentes que estábamos aquí ahora mismo en la sala, pues decíamos que era un año, oye, el objetivo principal del club ya está, pues, en las posiciones altas, intentar de meterte en promoción, pero cómo cambia el tema del fútbol que a pesar que hay nombres, porque si nos ponemos a evaluar línea por niles, el recreo creo que tiene bastante buena plantilla, pero como dice José Luis, los jugaderos lo dan todo, se sacrifican al máximo, pero no somos capaces ni de puntuar para estar en una posición noble de la tabla, con lo cual es complicado y ya es la tercera temporada como bien cita, que nos quedamos con esa miel en los labios y decir, oye, siempre vamos a estar sufriendo, ¿qué pasa? Porque, oye, yo creo que hay nombres en la plantilla y nombres que ilusionan, Boris Garros, tenemos una línea de centrales para mí espectacular, un portero fantástico, bueno, hay situaciones que hoy y esta mañana las estuve comentando en otro medio de que es fútbol. Sí, el domingo sí jugará, no Boris Garros, o sea, sería ya, si Boris Garros no juega el domingo, ya habría que decir saca una pañola del estadio. Los dos últimos partidos que ha participado, cuando ha salido es cuando el equipo se ha revolucionado, el equipo fue salir allí y la verdad que creo, es que ese fútbolista, el trago que hace es inmenso, es un fútbolista que creemos, el goleador no siempre marca goles, pero cuando marca uno pueden venirle Mario, ese fútbolista no se puede haber olvidado, marca 26 goles el año pasado, aunque fuera otro grupo, pero los goles hay que meterlos en el grupo que llega, está claro, entonces este fútbolista lo que pelea este fútbolista tiene que venirle el gol y si el recreativo tiene carencia de gol, ese fútbolista hay que dejarlo ahí sí o sí, eso pena que se viera que ese jugador no quiere, pero ese jugador se parte de la mano, no quiere penales y puede decir que este fútbolista. No hombre, Boris Garros se pelea hasta con los jueces de línea, se pelea de lo mismo hasta con el poste, se pelea Boris. El equipo no sabe exactamente lo que tiene que hacer porque el equipo, hay jugadores como Sergio González, prácticamente el mejor defensa o uno de los mejores defensas y ahora está viendo el partido del banquillo, Diego Jiménez no tiene el sitio, claro. Es que, eso es un tema de la actividad. Nacho, el equipo ahora mismo que a esta altura deberíamos saber de memoria, de memoria la animación con unos ligeros cambios y unos ligeros retoques y el equipo ahora mismo que no sabemos ni cuatro futbolistas que garantizan. Es que Mario Marín va de titular en dos partidos a la grada, o sea, no ni a lo anquillo y de suplente malón vuelve a la titularidad. Algo pasa ahí que nosotros no lo sabemos pero sinceramente algo pasa. El ambiente no es endóneo. No vamos a decir que hay buen rollito, eso no lo podemos decir. No podemos decir tampoco para no perjudicar pero que buen rollito un vestuario no hay. Eso sí que podemos también decirlo y lo dejamos ahí. Punto, ¿no? De todo lo que estamos hablando, ayer más o menos se hizo un partido serio en defensa. A mí me recordó al partido elegido hace dos semanas pero sin embargo llegan a las inmediaciones del área con la pelota y parece que no saben qué hacer los jugadores y yo creo que ahí está el debe del equipo en no tener las ideas claras no encontrar ese último pase y bueno, lo estamos viendo que Lucan llegó dos veces y marcó dos goles. Sí, dos veces. Efectuidad total. Pero el recreo de todas las veces que llegó marcó el gol de Boris al final y... No genera, es que el equipo no genera ocasiones de peligro, peligro, peligro. Ni una sola. Quizás la de Gorka la que tuvo que él mismo se quitó la pelota con la pierna izquierda quizás esa es la única que recuerdo yo de verdadero peligro, peligro, peligro que podía haber generado el recreativo en el día de ayer aparte del gol. Lo cierto es que el recreo se queda a dos puntos de la zona de promoción de descenso y a tres a un partido del descenso a tercera división a cinco puntos del último. Menos mal que los resultados acompañaron porque el Jumillán iba ganando 1-0 a la Extremadura y Las Palmas iba ganando 1-0 al Cartagena y al final pues empataron los dos equipos de arriba empataron ya prácticamente en los últimos minutos porque el recreo estaría compartiendo esa promoción de descenso a tercera división. De todas formas gracias que el Extremadura al menos pudo empatar y le arañó dos puntos al Jumilla que ya es un rival directo en la lucha por la permanencia. O sea, así está la clasificación del recreo pues está como está a cinco puntos del último clasificado a tres del descenso es decir a un partido del descenso y a tan solo dos puntos de la promoción que eso sí que es un caro cruz. Promoción de descenso es decir bueno vamos a tirar la moneda al aire a ver si nos quedamos o nos salvamos. Y a mí que me preocupa más el futuro inmediato que el presente José. Pero ¿cuál es el presente y cuál es el futuro? Bueno es que el futuro inmediato pasa por el presente. Ya, ya, claro, claro. El futuro que hay dentro es que yo no quiero pensar en los dos últimos partidos ver lo que tenemos que ganar porque los infartos están ahora y cualquier equipo que descienda no tiene la trascendencia que puede que tiene descendiendo el recreativo. Es que descender el recreativo a tercera podría prácticamente ser la desaparición. Y esto es el miedo que me da que cada día se habla más de esa posibilidad de cada día se habla más de un descenso a tercera como dándolo como una cosa que puede ocurrir que puede ocurrir pero que hay que procurar por todos los medios por todo por todo por todo que no ocurra y esto pasa ya por el domingo el domingo las personas que realmente saben de esto que tienen que saber de esto que son los que están ahí dentro jugadores, técnicos directivas y los aficionados tenemos que saber que el domingo hay que salir a ganar a morir porque el partido el domingo si nosotros aquí el domingo no le ganamos ya estamos metidos en el lío pero indudablemente ya hay quien nos saca de ahí y el domingo diríamos que hoy es lunes empezaremos a vender ese partido los aficionados las peñas desde donde podamos porque el domingo hay que animar al equipo independientemente de que se llene o no se llene dependiendo de otras circunstancias que nosotros desde aquí no podemos pero por lo menos los 90 minutos que esté el balón en juego hay que olvidarse de protestar de chillar al futbolista en mi opinión es lo que yo voy a hacer y lo que yo voy a decir cuando termine el partido indudablemente pues claro que cada uno se manifestará como quiera pero yo pienso que sería una injusticia desde el minuto uno sobre todo porque va en juego nuestro recreativismo va en juego nuestra vida no la del futbolista futbolista se va y la semana que viene dentro de un mes ellos más o menos lo mismo daban en que en su currículum figura un descenso de un ascenso lo mismo va a dar pero nosotros nos quedamos con el equipo descendido y entonces por eso digo domingo hay que intentar por todos los medios el meterlo con el primer gol meterlo en la ficción el primero los demás que lo metan los futbolistas y ya luego también el partido porque sea lo que sea que haya un descenso sobre todo los que están empezando intentando hacerse una carrera no creo hay alguno otro que un descenso más un descenso menos no le preocupe pero no se vaya a entender que yo precisamente si hay una persona que defiende al futbolista soy yo y lo voy a seguir defendiendo porque por mi cabeza no pasa que un futbolista no quiera jugar bien por mi cabeza no pasa que un futbolista además ya vemos que le ha tocado la lotería es que el futbolista no está centrado el futbolista mismo no sabe exactamente lo que tiene que hacer ese para mí es el problema pero no que no quiera hacerlo pero que indudablemente ellos terminan la liga se cogen y se van la mayoría entonces el dolor lo tenemos nosotros el dolor nos queda a nosotros y el futuro es nuestro por tanto vamos a intentar todos unirnos de la forma que sea que nos lo digan los entendidos lo que hay que hacer desde luego el cuadro técnico y los futbolistas son los primeros que tienen que partirse la cara que no dudo de ellos pero la afición también se la tiene que partir ¿hablamos del contrato? ahí me pierdo yo ahí me pierdo yo yo sé mis contratos que tengo de mis cosas pero ahí ya me pierdo ahí prefiero escucharte a ti que yo creo que está bien informado aquí ya me digo Rafa que también está bien informado entre otras cosas porque es concejal del ayuntamiento y porque es una persona que representa a los andaluces a los onubenses pero le ningunean en el tema regla le ningunean a él bueno a todos los concejales de la Opsación lo tienen ninguneado no le informan de nada por eso tenemos que ir escudriñando escarbando pero antes de hablar con Rafa Gavilán os invito el jueves en la editorial Onuba que está en la avenida de Galaroza frente a la Toona aquella plazoletita muy bonita que hay en el inicio de la calle Galaroza pues allí presentamos el libro las redes del vagamundo no tienen nada que ver con el deporte es otra de las facetas mías de esta romanticona y me preguntarían ¿cuánto vale el libro? bueno el precio que ha puesto la editorial 10 eurito vale el libro así pues de jueves a las 8 de la tarde estáis todos invitados hasta agotar el aforo que tiene el salón de actos de la editorial Onuba tú estarás ¿no José? sin duda a primer lugar porque es que me encanta tu escritura es que me encanta esto tiene 20 años ya escrito aquella faceta me encanta yo creo que el que la lee el que lea una no se acuesta sin leer la segunda y al tercer día está leyendo el libro sirve para conquistar también ¿para qué? es una buena guía para conquistar y tuviera conquistar ¿qué? la verdad que es una joya de verdad que es una joya para muchos temas que bueno que ahora mismo no tiene mucho que ver con el deporte pero si tiene que ver si tiene que ver con el deporte claro que tiene que ver hay uno precisamente una persona feliz triunfa más y tiene más posibilidades de triunfar hay uno sobre a ver si lo encuentro lo leo rapidito porque es una ocurrencia de esta que no se le ocurre estamos jugando Iván Rosado en el recreativo todavía y hay uno dedicado a Iván Rosado a Ana María Jerezcano hay también una dedicatoria que le hago a la niña asesinada y vuelvo a aprovechar para recordar que ayer Gaby Cruz no estuvo a la altura y que no estuvo presente en esa manifestación de la que los padres de las niñas asesinadas reclamaban por permanecer la cadena perpetua revisable en nuestro código y que el partido socialista quiere liquidar ayer ausencia de los concejales del partido socialista obrero español en Huelva y eso ha sentado muy mal a la ciudadanía me costa porque estoy en la calle y me costa porque el post que subí al Facebook tiene ya 20.000 comentarios de toda España 20.000 comentarios en ese post que podéis ver en mi Facebook de Paco Morán por lo tanto la gente está muy sensibilizada vamos yo soy el alcalde de Gaby Cruz y despido a mi asesor o a los asesores que yo no sé quién serán los asesores de Gaby Cruz pero es que lo despido mañana mañana quedan despedidos por no asesorar al alcalde porque ayer perdió mucho Gaby Cruz por no haber estado en esa manifestación pues ni lo del Recre tampoco le va bien porque también han metido un patinazo con lo que han hecho con el Recre con hipotecar el decano y dejarlo en manos de una empresa privada con dinero de los onubenses eso sí Rafa yo considero para mí por lo que estoy percibiendo que sería bueno declarar nulo ese contrato alguien me puede decir Paco pero igual declarar nulo ese contrato con Eurosamo que cabe recordar que se lleva el 15% de los ingresos del Recre es decir que si el Recre ingresa por socios pongamos un millón de euros la próxima temporada Eurosamo se lleva 150.000 euritos para el bolsillo queda claro no las cuenta como son si el Recre recauda un millón de euros en concepto de socios 150.000 euritos para Eurosamo pero por qué no por nada simplemente porque está en el contrato por eso digo que sería bueno declarar nulo ese contrato y que fuesen la gente de Huelva las que hicieran el equipo y las que gestionaran hay gente capacitada ahora se me ocurre una comisión deportiva con Zambrano con Segovia con Limón con Pancho con Candy no sé quién de Huelva ahí por ahí entrenadores que estarían dispuestos a formar una comisión deportiva con gente de Huelva y decir bueno venga Limón tú vas a Balazgoz a ver partido este fin de semana y mirar mi informe a ver que me han dicho que hay un lateral muy bueno mañana Zambrano va a Málaga para ver fútbol en Málaga el fin de semana y Segovia va a Madrid y al final el lunes se reúnen todos y dicen bueno pues hay un lateral ahí en el Carabanchel que me parece que hay que seguirle bueno y la gente de Huelva yo estoy convencido que son capaces de hacer un equipo para llevarlo a la segunda división pero no tener a alguien de Madrid para hacerle un equipo que ha costado lo que ha costado y tenemos dos puntos menos que la pasada temporada y la pasada temporada con chavales de Huelva ocho o nueve titulares chavales de la cantera y un secretario técnico de Huelva que es el que pudo hacer el equipo con el poquito dinero que tenía por eso digo que me parece que romper el contrato sería bueno para el Reque pero claro y cuánto vale romper ese contrato te pregunto a ti cuánto valdría romper ese contrato con Eurosamo vamos a ver si en primer lugar coincido contigo yo creo que lo mejor que le podría pasar al recreativo que ese contrato desapareciera o sea fuera declarado nulo es cierto que entonces habría que devolverle a Juanma López la cantidad que ha prestado pero bueno se tendría que poner a la cola junto con el resto de acreedores o sea que no no ocasionaría ningún perjuicio al recreativo porque bueno si es cierto a partir de ahí existiría una deuda que ya está con Juanma López de hecho la deuda está se le pagaría cuando le tocara pero yo entiendo que ese contrato se ha hecho según el informe que tenemos del secretario se ha hecho ese contrato saltándose el mecanismo legal oportuno y se podría intentar declararlo nulo creo que es lo mejor que le podría pasar al recreativo porque si no para resolver ese contrato pues haría falta bueno pues mirar ese clausulado a ver cuál es esa penalización o esa estipulación en la que se diga en el caso de esa resolución anticipada cuánto habría que abonarle a Juanma López o en este caso a Urosamo pero bueno podríamos estar hablando de cifras que pueden no sé por decir una cantidad de millón de euros de ahí para arriba tiene que ser y eso va a perjudicar muy mucho a esa posterior venta cuando se tenga que vender esas acciones del recreativo el que un posible interesado bueno pues lo lógico que quiera gestionar la entidad por sí mismo y que tenga que resolver ese contrato y tenga que meter en esa oferta bueno pues calcular que le va a costar un pongamos ya digo esas cifras de un millón de euros que desconocemos porque lo que sí quiero apuntar de esas declaraciones que hizo Pepe Fernández que hacía referencia de que toda esta información se nos había dado en una reunión con un representante de Urosamo ¿Tú sabías que Juanma López se llevaba el 15% de los ingresos del recre? ¿No lo sabías? En aquella reunión que tuvimos con un representante de dos más abogados no de Urosamo yo quiero recordar que esa pregunta la hice yo he visto también he leído que Jesús Amador dice que la pregunta la hizo él yo recordaba que la había hecho yo pero bueno en cualquier caso esa pregunta se le realizó ¿cuánto cuesta resolver ese contrato? y la respuesta fue esa cláusula es confidencial y se le preguntó ¿cuánto cobra por su servicio esta empresa? y la respuesta fue la misma esa cláusula es confidencial es decir diga Pepe Fernández lo que diga y ahí estamos el resto de concejales esa información no se nos dio a los representantes municipales y prácticamente en aquella reunión lo que se nos dijo que era un contrato de 10 años y que era con con una empresa que se llamaba Urosamo y poco más y que era un un contrato de prestación de servicio y ya está y no se nos dio más información relevante sobre todo todo lo que se refería a la situación económica no se nos aclaró nada y eso en concreto no lo sabíamos no sabíamos cuánto cobraba y no sabíamos cuánto costaba resolver ese contrato de manera anticipada es que estos son datos es que los datos que voy a dar ahora son objetivos aproximadamente he dicho el millón de euros más o menos que el requiere con 10.000 socios puede recudar malo patrocinio que da 500.000 euros de patrocinio otros 250.000 de diputación pongamos dos millones de euros de recaud de ingresos más o menos dos millones de ahí se llevaría a Juanma 250.000 euros José te pregunto con 250.000 euros el recre no es capaz con 250.000 euros de hacer una magnífica comisión deportiva vuelvo a nombrar a Limón a Pancho a Zambrano a Segovia a Mate entrenadores que ahora mismo son muchos los que podrían configurar esa comisión deportiva del recre de gente de Huelva y un par de economistas de Huelva habría dinero para pagarle a los cinco miembros de la comisión deportiva y a los dos economistas que llevasen la gestión del recre y sobraba dinero bueno y no nos tienen que hacer el equipo de Madrid y después ¿por qué prefiero que sea gente de Huelva? porque yo pongo la mano en el fuego a nivel monetario pongo la mano en el fuego por Limón por Segovia por Zambrano por Amate por todos los que configuraría ya de Madrid con el caso Natalio ya empiezo a dudar si los jugadores vienen porque le interesa que venga o porque realmente eso los ha adecuado para la segunda división por la gente de Huelva pongo la mano en el fuego es que esto insista Paco que lo mejor que le puede pasar al recreativo es que ese contrato dejara de existir y alguien tiene que dar ese paso ¿cómo se puede romper ese contrato? ese contrato puede ser impugnado por cualquier accionista yo creo que el TRAS ¿el TRAS puede impugnar ese contrato? y cualquier accionista es más también cualquier concejal bueno yo espero que algún concejal se eche adelante si no pues igual tendré que hacerlo yo pero bueno yo ya impugnado el contrato también por la vía contentos o administrativa y bueno le pediría también al resto de concejales que también trabajaran un poquito si al final me toca hacerlo a mí lo tendré que hacer pero desde luego cualquier accionista puede hacerlo y yo entiendo que esta es una labor que le competa al TRAS por supuesto y si se celebra una asamblea del TRAS o habría que promoverla desde los socios del TRAS por igual que se acordó esa querella contra Pablo Comás debería de acordarse por el bien del recreativo eliminar ese contrato ese contrato se ha hecho ilegalmente saltándose el procedimiento legal establecido y bueno y por lo pronto nos podríamos ahorrar tener que pagar esos 250.000 euros me parece una barbaridad estamos hablando de gestionar un equipo de segunda vez que si estuviéramos en primera división en segunda posiblemente a lo mejor en Huelva vamos a decir que no entre comillas a lo mejor no hubiese personal de ese alto nivel que a lo mejor sería necesario para moverse a esa altura pero en segunda vez pero un segundo cabe recordar que con gente de Huelva con gente de Huelva gente de Huelva con los jugadores lógicamente llevaron al equipo dos veces a primera división tuvimos tres años en primera y lo metieron en una final de la Copa del Red no vinieron de Madrid para hacer ese logro tan importante seron gente de Huelva os acordáis de Pepe Rivera verdad secretario técnico y de Limón que también estaba en esa comisión deportiva Manos Valimón no es de donde vengan porque aunque vengan de Madrid si hacen su trabajo bien gestiona bien el equipo va bien económico y deportivamente perfecto aunque se lleven esos beneficios que ya sabemos que son unos monumentos bastante grandes lo triste de todo esto es que sea el ayuntamiento el que adelante el dinero con dinero público para levantar los embargos Hacienda y esta empresa pueda comenzar a gestionar el recreativo porque bueno estamos viendo que no se puede ni llamar a gestión lo que ha hecho desde este verano para acá porque ha sido préstamos tras otros parteando situaciones y poco más pero al fin y al cabo se ha puesto dinero público de todos los onubenses para que una empresa privada gestione el club por traer una plantilla de jugadores que al final se ha demostrado que no ha dado resultado y van a cobrar 250.000 euros por fichar o por confeccionar una plantilla porque luego al fin y al cabo estoy convencido que también la gestión del día a día la está haciendo el propio consejo de administración que no cobra nadie o sea aquí no cobra el presidente Zambrano no cobra Roberto yo creo que tampoco cobra pero no cobra los viajes los desplazamientos eso lo está haciendo el consejo no lo está haciendo Guadalope y eso también es gestión económica y deportiva al fin y al cabo por eso digo que y que vayan a cobrar esas cantidades yo insisto lo mejor que le puede pasar al recreativo que ese contrato fuera declarado nulo y alguien alguien tiene que dar ese paso del ángel e impundar ese contrato además te digo una cosa yo creo que sería la fórmula más rápida de conocer ese contrato porque una vez que tú en este caso sería entiendo yo la jurisdicción civil tú impugnas ese contrato ya el contrato tiene que ser aportado a los autos de hecho el abogado digamos en este caso del demandante solicitaría que el contrato se aporte y ese contrato se conocería inmediatamente en el momento que esa demanda es admitida a trámite conoceríamos el contrato de manera inmediata la fórmula más rápida pero bueno aún así lo mejor que puede pasar es que se anule ya digo y alguien tiene que hacerlo algún accionista algún bueno en este caso alguna asociación en este caso de eso de cómo es el TRAS o bueno si no algún concejal algún grupo político podría hacerlo también pero Rafael que base tendríamos para declararlo nulo porque al fin y al cabo lo firma ese contrato el consejo de administración del recreativo que aunque tenga capital público en este caso o sea de tituladas públicas una empresa privada y otra empresa privada como grosor más porque se tenía que haber contratado con los trámites que establece la ley de contrato del sector público es una empresa pública y si una empresa pública quiere contratar a otra empresa para que le gestione pues tiene que sacarlo a concurso tiene que salir con un pliego y con unos emolumentos todo de manera transparente un contrato público y que concurran las empresas que quieran lo que no puede ser a dedo al haberse saltado esos trámites legales como empresa pública que es ese contrato se puede impugnar te entiendo perfectamente pero como aquí el recreativo algunas veces una empresa pública y otras veces una empresa privada ¿quién lleva razón? porque eso es indiscutible eso la ley establece que en el momento que tengan más del 50% de las acciones el ayuntamiento tiene el 98% pues es considerado una empresa pública y en este caso las contrataciones tienen que hacerse conforme a la ley de contrato del sector público con los trámites que están los mismos trámites que se han llevado a cabo para o se van a llevar a cabo para vender el recreativo pues esos mismos trámites legales ¿tú percibes que hay intención en el ayuntamiento de vender? ¿qué se para qué se percibe? el debate plenario cuando se acordó que se iba a aportar esos 7,5 millones de euros se desprende que sí que todo el mundo estábamos por la labor de que se se vendiera es más incluso yo propuse que se esperara bueno iluso de mí pensando que todavía tenemos posibilidades de meternos arriba que se esperara finalizar la temporada por si acaso estábamos en segunda división y se iba a vender antes y hubo incluso quien me criticó no, no hay que vender cuanto antes hay que vender lo antes posible incluso sin esperar a que acabe la temporada y eso nadie lo discutió es decir que estaba en la mente de todos que eso se iba a vender cuanto antes y además en los informes que obraban también en el expediente tanto de interventor como del secretario se hablaba también de eso de unos meses de plazo para que se ponga a la venta esto no puede alargarse mucho más si, es lo que estoy haciendo referencia le voy a preguntar a la opinión también de ellos no va a ser que yo esté equivocado es una preferencia una opinión subjetiva por lo tanto no me la vaya a tumbar porque es algo subjetivo no estoy dando una noticia pero que yo vuelvo a insistir que yo prefiero una comisión deportiva formada por por Limón por Zambrano por Pancho por Marque por Segovia por Amate estoy recordando a Mara de la gente más cercana gente de Huelva que yo prefiero que el recre deportivamente sea ordenado por esas personas que estoy nombrando porque confío en su oradera fundamentalmente y también en su conocimiento prefiero eso que no que nos hagan el equipo desde Madrid es una opinión muy particular no sé si vamos a empezar por la derecha prefiere esa opción que yo estoy poniendo o prefiere la madrileña ya yo lo he dicho antes por supuesto y más estando en segunda vez es que en segunda vez no es necesario irse a esos niveles ya luego ya veríamos en segunda y en primera si las exigencias que hoy día te ponen la liga de fútbol nacional y tal y cual a mí en Huelva no lo hubiera eso ya se ha demostrado que en Huelva lo hay por supuesto lo hemos demostrado hemos vivido 10 años históricos que ya no lo viviremos más seguro ojalá me equivocara pero indudablemente para segunda vez para la situación actual por supuesto que no es necesario que venga nadie de fuera eso seguro eso lo hago yo yo te garantizo que con lo que he visto segunda vez segunda vez tú ves los equipos por ahí tú ves el campo de Jovello tú ves el campo de Lorca pasamos esta mañana por Lorca y te da pena ver que en ese campo jueguen dos equipos uno de segunda división A y otro de segunda división B y vayan 100 personas manejar un equipo en segunda vez olvidemos al recreativo el recreativo es un equipo de primera histórico el decano el más grande pero está en segunda vez y en segunda vez lo maneja cualquiera cualquiera sin necesidad que venga nadie de fuera conozco un entrenador que iría contigo de la mano a realizar esa función un entrenador bueno seguimos con la ronda Rafa tú prefieres la opción mía o la opción actual de mí esta fórmula desde luego aparte que se ha demostrado que no al menos pero que no ha funcionado al menos a este punto de veras la fórmula no ha funcionado yo creo que bueno cuando el que está en la casa le duele le duele como vimos el año pasado al final se consigue bueno el objetivo se consigue aunque sea echándole esa casta o ese sentimiento que igual ya digo un equipo hecho desde fuera pues no va a tener ese arraigo esos jugadores tiene que haber más jugadores de Huelva y además se está demostrando que hay jugadores tú lo mencionas todas las semanas los que están fuera y al final están haciéndolo bien y por qué no lo podrían haber hecho tan bien si se hubiesen quedado aquí yo creo que eso para una comisión deportiva de Huelva se hubiera tenido en cuenta pero claro el que toma las decisiones desde Madrid le da igual que el que esté aquí jugando sea de Huelva como que si es de Valladolid al fin y al cabo la mayoría fichan por catálogo y bueno por catálogo o traigo a mis jugadores que me interesa que mis jugadores jueguen claro y después viene la comisión Mauri ¿qué comisión deportiva prefiere? ¿la madrileña o la onubense? yo prefiero la que nos saque de esta situación a igualdad de condiciones de Huelva está claro un equipo con los máximos jugadores de Huelva posible el máximo miembro de la comisión deportiva posible de Huelva todo de Huelva pero lo primero de hablar ahora mismo es salvar la situación por supuesto te vuelvo a insistir si hay que elegir a igualdad de condiciones que sean de aquí de Huelva que por lo menos todos los aficionados nos sentiremos más identificados y no hay que pagar los 200.000 euros anuales que nos va a costar Eurosamo en ese dinero que tú decías antes también puedes meter a algunos abogados que otros claro claro si es que ha venido bastante con 200.000 euros que se va a llevar anualmente Eurosamo había para pagar esa convención deportiva a Eurosamo que estoy diciendo para pagar un par de abogados y para pagar dos económicos y sobras y es que es una vez con un abogado y con un economista suficiente hay que recordar porque se contrata así porque se llega a ese acuerdo con Eurosamo estaba en una situación límite el equipo a la hora de hacer las inscripciones de los pagos etcétera y el club pues peligraba claro lo que pasa es que porque no se pagó sé que se han ido agotando plazos pero porque si todos por lo menos los que seguimos el día al día del club veíamos que la única solución era pagar los siete millones de Hacienda para levantar los embargos porque no se hizo hace un año claro se hace 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 un año se hace eso hace un año y deja el club en manos de la gente de Huelva y punto ya el problema estaría resuelto Joaquín tú tienes el título nacional ¿no? da mi más nombre de entrenadores porque algunos seguramente más de Paco nombrate a Limoa a Candy a Pancho a Zambrano a Segovia a Mate a Marquez yo te voy a poner un nombre que lo tenemos muy asiduamente aquí en el plató que es Manolo Santana que hace milagros es un equipo que es una localidad lo apunto también que te puedo asegurar que sin recursos económicos de nada de lo común serán jugadores muy válidos sin duda y la pasada vez que estuvimos aquí que decía que el San Roque era muy complicado vamos a ver si esta semana con los pinchazos de la gente de arriba a ver si dentro de varias semanitas no estamos contando que el San Roque está arriba pero a la pregunta que tú me comentas ahí estoy con con el compañero en esta situación lo que queremos es la solución pero me queda muchísima incertidumbre ese contrato porque a pesar de todo lo malo que hay ahora mismo como estamos hablando que se llevan el 15% que puede ser 250.000 euros que la comisión deportiva puede ser que sea de gente de Huelva o quisiéramos que fuera así porque nos ahorraríamos hasta dónde hasta qué circunstancias debíamos estar cuando se firma ese contrato porque lo que sí tengo claro que la gente de Huelva en sí que llevan que le compete esta responsabilidad ya sea el ayuntamiento ya sea cualquier grupo social pues pienso que lo que querrán será lo mejor para ellos y en este caso lo mejor para Huelva porque si es el caso del político y que tenemos a uno pues si está contenta Huelva Huelva me votará y yo seguiré muchos años como alcalde en este caso entonces me crea muchísima incertidumbre porque a pesar de lo mal que está o de lo mal que estamos hablando que está cómo debería estar la situación para que ese contrato se hubiera firmado con esas condiciones que estamos hablando ahora sí pues entonces partiendo de esa base podríamos después decir que si queremos gente de Huelva o no queremos gente de Huelva porque a lo mejor se sabe algo que nosotros no sabemos entonces bueno lo que sí tengo claro es que evidentemente la gente de aquí y la gente de casa tiene que estar tiene que prevalecer mucho antes que la elección de cualquier persona que venga de fuera pero Paco me resulta muy curioso ese análisis que te estoy planteando porque para tener que firmar algo ya hago más hincapié que a nosotros aquí personalmente no nos está pareciendo demasiado positivo porque estamos viendo consecuencias respecto a esa firma pero cómo debería estar la situación para que eso se generara y se llevara a cabo pues que el muerto que el muerto el muerto se moría y el que te iba a dar el oxígeno te dice oye yo tengo oxígeno para revir pero tengo oxígeno por un año no no y esto vale esto el oxígeno vale esto porque bueno ahora mi pregunta es los jugadores los jugadores que lo pagan ¿lo sigue pagando la empresa o lo sigue pagando el interviento? entonces yo me estoy llevando ahora mismo una comisión vamos a ver aquí todo lo paga el recre claro Juan López se ha dedicado solo a prestar es más mucho más auto es más hincapié es la reflexión que estoy haciendo cómo deber estar el patio metafóricamente hablando para que se hubiera firmado una persona que trae jugadores claro que los jugadores lo trae cualquiera pero cualquier director deportivo y ha citado muchas semanas anteriores el secretario técnico el director deportivo en este caso del Marbella que lo tuvimos aquí incluso yo lo conocí personalmente Jorge es decir que oye que no hace falta tampoco de venir ni de Madrid ni de cualquier otro sitio que también tenemos gente muy capacitada pero hago hincapié me gustaría saber el porqué de ese asunto porque ahí resolvería muchísimas hipótesis a todas estas consecuencias si nos remontamos pero es que de ahí parte claro algunos decíamos hay que vender ya hay que vender ya presentamos una moción para que se vendieran un mes no se va a vender este año seguro la cuestión es que retrasaron tanto la venta que ya no quedó en margen de maniobra sacaron la venta luego en junio al final de junio ya prácticamente bueno la fecha el 30 de junio es cuando había que poner un millón de euros se queda desierta la venta a una semana o a unos días de esa fecha fatiga que había que poner un millón de euros ya tienes que recurrir pues al primer prestamista que pasa pero si se hubiera vendido antes si queda desierto luego existe la posibilidad de sacar un procedimiento negociado que tú ya buscas a los compradores puedes negociar incluso las condiciones claro pero porque se dejaron yo creo que esa fue la decisión equivocada el retrasar a pesar de que se había aprobado en el pleno que se tenía que vender en una fecha determinada se incumplió y se llevó ese proceso de venta prácticamente sobre la bocina y ya no quedaba margen de maniobra ya digo con tiempo hubiera dado la posibilidad bueno pues de sacar nuevamente el proceso de venta por el trámite del procedimiento negociado que ya digo incluso se podía entiendo yo entiendo yo que igual no hubiera hecho falta que el ayuntamiento levantara levantara el embargo se podía haber dejado a ese hipotético comprador que él negociara con Hacienda bueno usted compra las acciones está comprando una empresa que tiene un embargo de Hacienda y ahora usted negocia con Hacienda el levantamiento pero ya es suyo y ahora gestione usted la sociedad yo creo que hubiese sido la fórmula pero a las fechas que se llevó todo por esa mala gestión esa mala decisión pues al final hubo que echarse en brazos del primer listo que pasó por ahí que puso las condiciones las condiciones las exigieron ellos y son las que poco a poco vamos descubriendo vamos a ver queda por descubrir a ver vamos conociendo nunca se la has hecho a Gabriel el por qué firmó es decir el por qué llevó si llevo un año invitándolo a la tertulia y no viene y no tenemos respuesta antes de ser alcalde venía toda la semana pero después de ser alcalde estoy harto de mandarle mensajes a la jefa de prensa y no acude y Camacho igual Camacho malo que hace la tertulia en mi radio pues lleva detrás del alcalde dos meses y no aparece como se lo vamos a preguntar no lo primero que decía Gaby y no me voy a cortar es decir Gaby te equivocaste con no estar ayer en la manifestación lo mismo que lo digo en público se lo voy a decir a él personalmente o sea esto lo dice la tertulia cuando ve a Gaby se lo voy a decir cara a cara que se equivocó dejando a la familia de las niñas y niños asesinados ayer tirados solo bueno solo entre comillas porque 10.000 personas allí arropando a Juan José Cortés al padre de Diana Aker al padre de Marta del Castillo bueno pues lo dicho vamos a ir terminando Rafa última pregunta ¿tú crees que el grupo municipal socialista o quien mande en el grupo municipal socialista va a llevar hasta el próximo año la posesión del recre y a riegar si me sale bien y ascendemos las elecciones puede ser un pelotazo pero si estamos en mayo o abril de 2019 con el recre como hasta ahora eso ya puede ser salir de la alcaldía ¿tú crees que van a arriesgar? porque el fútbol no es una ciencia exacta igual firman a Ronaldo y a Messi y no ascendemos en segunda división ¿tú crees que van a aguantar un año y gobernando atrás y arranca el recre lo que se debatió en el pleno lo que se habló de sacarlo a la venta otra cosa es que ahora a Juanma López que prácticamente todo el mundo coincidimos que pudiera ser el único interesado en comprar las acciones que a Juanma López igual no le interesa ahora comprar la posición es la que tiene yo para qué voy a comprar si de la forma en la que estoy no arriesgo nada y nada más que pongo la mano para cobrar y lo único que tengo que hacer es confeccionar una plantilla a primero de temporada si Juanma López no compra y se queda desierta la venta bueno pues igual si llegamos hasta las próximas elecciones siendo el club del ayuntamiento pero bueno esperemos que se consiga en este caso se consiga vender se pongan unas condiciones que sean atractivas para alguien pero es problemático yo digo alguien ajeno a Eurosamo es difícil que venga porque estamos vendiendo un piso que tiene ya un inquilino dentro con un contrato de 10 años y eso el que venga a romper ese contrato va a tener que pagar esa es la gran pregunta ¿cuánto valdría romper el contrato con Eurosamo si yo mañana quiero comprar el RECRE? yo apostaría que desde luego más de un millón de euros es seguro porque es un contrato a 10 años y sabemos que está cobrando 250.000 por año pues seguro que no ha puesto una cláusula fácil de romper pero bueno habría que verlo desde luego ya digo son especulaciones mías no he visto ese contrato espero algún día que todos lo podamos lo podamos ver pero no tiene que ser un contrato fácil fácil de romper escribí hace como no sé 8, 9 o 10 meses no recuerdo más, más un año el RECRE en el Zulo ¿sabes? un Zulo es donde habitualmente los secuestradores suelen meter a sus víctimas era la etapa cuando yo hacía referencia que el RECRE estaba secuestrado por Coma espero no tener que escribir la segunda parte dentro de 3 o 4 meses y que se solucione esto cuanto antes dicho esto José cerramos ya que estamos mal de tiempo como se va la tertulia hablamos del partido ante el Villanovense parece que van a venir aficionados de Villanueva de la Serena ¿sabéis algo? me llamaron si están intentando flotar un autobús un autobús un autobús un autobús son 50 personas me llamaron allí personas que tú sabes que hacemos amistad en todos los campos donde vamos y se ponen en contacto conmigo para todas estas cosas preguntarme las entradas preguntarme cuánto pagaban los niños que si en fin temas de viajes y me dijeron que estaban intentando flotar un autobús y posiblemente vengan pero que no lo tenían todavía claro de los socios que tenían que pagar ¿han pagado todo? que tú sepas ¿cuántos quedan por pagar? yo según las noticias que tengo que bueno más o menos lo que comentamos a un nivel bueno más o menos lo que pone la prensa y lo que realmente más o menos se ha comentado quedan unos un 20% unos 2.000 2.500 esos 2.000 yo creo que de todas maneras de esos 2.000 y pico una gran parte lo pagarán también algo quedará siempre como es lógico pero bueno yo creo que para la situación actual si queda un 10 un 12% un 15% no sería para tirarse de los pelos sería para darlo por bien porque sinceramente el que el año pasado se apuntó de esos socios es un porcentaje muy alto son personas nuevas personas que no han sido habituales socios personas que pensaban que el equipo se ilusionaron como nos ilusionamos todos y visto la situación todo el mundo yo no voy a pedirle a todo el mundo que sea como yo o como nosotros hay personas que dicen bueno yo no sigo porque a mí esto lo que pasa es que si no sigue debe de pagar el carnet este debe de pagarlo y ya luego si quiere que no renova el año que viene pero este carnet de ahora debemos demostrar todos los hombres que toda la gente devuelva y devolver la confianza y la tranquilidad que nos han dado por lo tanto pagarlo tenemos que pagarlo todo yo lo pido y luego el que lógicamente no le guste el fútbol que vea que el equipo no le va bien pues bueno con no renovarlo vale nos quedáramos con los 7-8 mil que sigue siendo un éxito muy grande para la segunda vez la situación actual y así pues hay que ir tirando perfectamente hasta que el equipo suba y luego cuando subamos a primera pues vendrá otra vez los 19 mil 20 mil pero eso es normal eso no es en Huelva solo eso ocurre en todos los campos de España y ya está pero el recreativo tiene una base ya de 5, 6, 7 mil socios y aficionados que eso no lo tiene mucho equipo de la segunda división A mucho equipo lo menos 10 no tiene esa base un minuto yo no creo yo creo que va a seguir César Negredo hasta final de temporada pero algún compañero ha publicado hoy que si no gana el domingo lo echa yo no creo que sea así o sea que argumentos tendrá y que información tendrá yo no tengo esa información yo tampoco la información que yo tengo es que va a seguir hasta final de temporada es la información que yo tengo Rafa pero hombre y de las antepagos y pierde si pierde el recreativo la semana que viene nos podemos meter en una situación ya peligrosa nos podemos meter en puestos de descenso y en puestos de descenso hay que tomar decisiones yo no lo ver y no lo descartaría o sea ya lo que si os apuesto lo que queráis lo que queráis yo pongo 5.000 euros y vosotros lo que queráis que Boris es titular el domingo ¿apostáis o no? a mí no me gustan las apuestas pero yo también creo que las apuestas ¿a que sí? entre otras cosas porque tampoco está Gorka hay pocas elecciones claro o sea vamos de todas maneras aunque estuviera Gorka ojo que está Natalio de 9 y si hay un decreto por el que Natalio tiene que jugar pero como ese decreto no lo conocemos es una deducción es una deducción hombre si existiera ese decreto se están riendo de la afición cosa que no lo creo no pero es lamentable ver a Natalio de la de extrema izquierda y el máximo goleador del requer en el banquillo todo es para hacerse nominar el entrenador también es que este lo ve un ciego los guasacos yo recibí ayer impresionante lo de Boris ¿por qué no juega Boris? bueno ¿y por qué no juega Víctor Barroso? ¿y por qué no juega Antonio Domínguez? por ejemplo por la izquierda ¿por qué no juega David Segura? no, reconvertimos a un 9 de 33 años de extrema izquierda que ahí ¿qué se necesita en banda? velocidad y bajar y subir y bajar y subir y Natalio no está para eso pero juega el domingo lo he dicho Boris titular sí o sí porque si no pañolada en el colombino seguro porque la gente está muy caliente con la suplencia de Boris bueno ¿tú qué sabes de esto que tiene el título nacional de entrenador de ser tu entrenador del recre alinearía a Boris de titular el domingo? yo nunca lo hubiera quitado pero entonces ya está respuesta la cuestión es que hay que respetarla sí, sí, claro al compañero que lo está haciendo y si está ahí será por méritos propios y Mauro vamos a pensar mal ¿tú qué crees? Boris titular el domingo ¿tú crees que va a jugar? yo no soy entrenador yo creo que debería jugar vale pero bueno hay más posibilidades pocas más pero hay algunas más hay perfecto y yo yo podría a Boris y a otro delantero junto a él para ver ese trabajo que realiza un poquito con más fruto podría ser otro delantero Tony Robaina podría ser incluso Núñez también podría jugar a ver cómo está después de la lesión hubo unos minutitos a ver cómo ha quedado después de la lesión bueno nos marchamos José Luis Teron Rafael Gavilán Mauri y Guaguí que te deseamos toda la suerte de la Ñafote Cup en su segunda edición y que vendrá una tercera pues seguro porque esto ya se ha institucionalizado en la zona que vamos a tener siempre el ansia de ver a muchos niños jugar pues muchísima gracena a disposición vuestra para lo que necesitáis muy bien bueno y Pablo que anduvo detrás de la asistencia técnica vamos a ver si el lunes puede ser que se venza al villanovense y abramos una brechita respecto al quinto clasificado porque siempre venimos igual a ver el lunes a ver el lunes y siempre venimos también tristones porque cuando el rey cree pierde huélvase a Cuesta Triste gracias el lunes más ¡Gracias!